Hola, ¿qué tal? Soy Ken y esto es Dietas y Más, el canal en donde encontrarás las mejores dietas, consejos y trucos para bajar el peso más rápido. Hoy vamos a preparar 4 deliciosos desayunos con tan solo 150 calorías, así que ¡comencemos! Desayuno número 1. Poringa de avena. Ingredientes. 20 gramos de copos de avena, 50 mililitros de leche de almendra, 3 gramos de canela, stevia al gusto, 20 gramos de moras, 30 gramos de banana y 5 gramos de frutos secos variados. Para comenzar, agregamos en una cazuela un vaso de agua y esperamos a que empiece a hervir. Cuando ya entre en ebullición, agregamos los 20 gramos de copos de avena y movemos. Dejamos hervir hasta que se reduzca notoriamente el agua y agregamos los 50 mililitros de leche de almendra y movemos. Luego introducimos el stevia al gusto y la canela en polvo y volvemos a mover. Después de 3 minutos, apagamos el fuego y retiramos. Nos apartamos en un recipiente y decoramos con 20 gramos de moras. Agregamos también los 30 gramos de banana rebanada en rodajas finas y por último los 5 gramos de frutos secos variados. Y listo, un fantástico desayuno con tan solo 150 calorías y además súper completo. Desayuno número 2 Taco vegano Ingredientes 1 tortita de trigo 2 mililitros de aceite de oliva 5 gramos de cebolla 5 gramos de pimiento 2 tomates cherry 5 gramos de zanahoria 2 hojas de lechuga 20 gramos de habichuelas rojas Especies como pimienta, ajo, sal y cilantro Un poco de zumo de limón 15 gramos de aguacate Y 10 gramos de yogur de soya Comenzamos agregando a la sartén un mililitro de aceite de oliva y la cebolla cortada en tiras finas Agregamos el tomate cherry, el pimiento verde, la zanahoria rallada, el cilantro, el perejil y por último los 20 gramos de habichuelas rojas Movemos y agregamos las especies Como una pizca de ajo Pimienta y sal Reservamos y continuamos con la tortita de trigo Le ponemos dos pinchos para que tome forma de un taco y lo llevamos al microondas por un minuto y medio a temperatura media Cuando ya esté listo le agregamos una capa de lechuga Luego agregamos el sofrito de vegetales con habichuela Y luego volvemos a poner otra capa de lechuga y aguacate Cubrimos con un poco de salsa de yogur de soya Y luego agregamos algunas habichuelas por encima para decorar Y un poco de limón Y listo Un delicioso desayuno con tan solo 150 calorías y además súper completo Desayuno número 3 Crumble de manzana Ingredientes Ingredientes 50 gramos de manzana verde 20 gramos de copos de avena 5 gramos de harina de avena Canela al gusto Estevia 2 mililitros de aceite de oliva 20 gramos de yogur de soya Y 10 gramos de mermelada de fresa sin azúcar Comenzamos cortando la manzana en trozos pequeños Y mezclándolo con canela al gusto y estevia Mezclamos bien y reservamos En otro recipiente agregamos 90 gramos de copos de avena Los 5 gramos de harina de avena La canela al gusto Estevia al gusto Y 2 mililitros de aceite de oliva Y mezclamos muy bien En otro recipiente para horno Agregamos la manzana Y luego cubrimos con la mezcla de avena por encima Lo llevamos al horno por 30 minutos a temperatura media Y listo Nos apartamos en otro recipiente Y le agregamos los 20 gramos de yogur de soya natural Y los 10 gramos de mermelada de fresa sin azúcar Y listo Un fantástico desayuno con menos de 150 calorías Desayuno número 4 Tortitas de moras Ingrediente 20 gramos de harina de avena 20 gramos de moras 50 mililitros de leche de almendra 2 mililitros de aceite de oliva Estevia 20 gramos de yogur de soya Y 5 gramos de caramelo líquido Comenzamos agregando en la batidora Los 20 gramos de harina de avena Los 20 gramos de mora Porbo de hornear 1 mililitro de aceite de oliva Y estevia al gusto Agregamos también Los 50 mililitros de leche de almendra Y batimos muy bien Hasta que ya no queden grumos Luego reservamos Ponemos una saltén Y le agregamos el otro mililitro de aceite Y limpiamos con un papel para quitar el exceso Luego agregamos la mezcla de la tortita Y esperamos unos minutos hasta que esté lista Le damos la vuelta Esperamos unos minutos Y retiramos Agregamos la mezcla Y esperamos unos minutos Hasta que se ponga más sólida Le damos la vuelta Esperamos unos minutos Y retiramos Y seguimos haciendo el mismo procedimiento Con el resto de la mezcla Cuando ya esté en toda lista Agregamos por encima Los 20 gramos de yogur de soya natural Luego decoramos Con 10 gramos de moras Por encima Más los 5 gramos de caramelo líquido Y listo Un fantástico y delicioso desayuno Con solo 150 calorías Si te ha gustado este video No olvides suscribirte Y darle un like Besito Bye